Cositas, he terminado hoy un proyecto que empecé en la pandemia Pero en pleno confinamiento Voy a enseñar una cosita que me hace ilusión Es un proyecto que me ha llevado casi tres años acabarlo Esto que os voy a enseñar es una puta fumada Esto que os voy a enseñar es una puta fumada Esta es la revisión uno por uno De los 2.329 goles Que se han marcado en la historia de la Champions League de CONCACAF 2.329 goles Están todos, todos vistos, todos revisados Todos analizados al milímetro Me puse a hacer esto en pleno confinamiento Y claro, el problema de esto Es que no es fácil encontrar estos partidos No es nada fácil Pero nada fácil Aquí hay equipos de República Dominicana Equipos de Puerto Rico Encontrar esos partidos Poder ver los goles Reconocer a todos los asistentes Bueno, bueno Ha sido un puto puzzle De verdad Bueno, tres años me ha llevado Tres años me ha llevado esto Pero aquí están todos Aquí están todos, 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 todos los goles Todos los goles Todo revisado Todo, ¿eh? Uno por uno Con todos sus códigos Bueno, bueno Una locura Una locura Mirad, eh Mirad todo lo que hay aquí Es una pasada Es una pasada Es una pasada Uno detrás de otro Bah Tremendo Bueno, pues esto Este proyecto Este proyecto Me estaba Me estaba ya agobiando Digo, esto tengo que acabarlo como sea Tengo que acabarlo como sea Pero como sea Y Lo he terminado hoy Lo he terminado hace Una horita Un poco antes de empezar El directo Eh, de ahí no sacas Ni un jugador bueno Eh, te equivocas Eh, Spirit Te equivocas, amigo Aquí hay muchos jugadores muy buenos La Champions League Por ejemplo La está jugando Giorgio Chiellini No sé si le conoces La Champions League La está jugando Carlos Vela No sé si le conoces Supongo que sí La Champions League La está jugando André-Pierre Gignac Que también supongo Que también supongo que le conocerás En la Champions League De CONCACAF Han jugado Un montón de figuras Un montón de figuras Pero un montón Eh, y las que quedan Por jugar Eh, guarda bien ese archivo Incluso una copia de seguridad Hombre, claro Crucista ¿Puede sacar algún dato curioso? Eh, sí Vamos a ver Por ejemplo Si ha habido Algún gol De cabeza Y desde fuera del área Ah, pues sí Ahí Dos Dos goles de cabeza Desde fuera del área Se han marcado en la historia De la Champions League De CONCACAF Uno de Noah Delgado Del Puerto Rico A Islanders El 20 de octubre de 2009 Contra el Columbus Crew De la MLS Y el otro De Aubrey Robert David Eh, gol Ah, este fue en propia puerta Este fue en propia puerta Un gol de cabeza En propia puerta Desde fuera del área Así que en puridad En puridad Gol a favor Gol a favor De cabeza Desde fuera del área Solamente ha habido uno Noah Delgado Puerto Rico Islanders Año 2009 Contra Columbus Crew Y aquí tengo Cómo fue el gol Aquí tengo cómo fue el gol De cabeza Tras saque de falta Hubo un rechace Desde fuera del área Por el centro En una acción a balón parado Remató un toque Y el portero Y el portero tocó el balón Antes de que entrara En la portería Bueno, pues eso Es una Una curiosidad Una curiosidad Que me pedíais Va, aquí se puede sacar De todo Esto es una puta pasada Esto es una puta pasada Esto es una puta pasada Eh, a ver Para pasar el rato En pandemia Está bien A partir del resto Es vicio No, hombre Ya me apetece acabar Este proyecto Y tener todo Ya bien, bien, bien Codificado Eh, tener todo De puta madre Eh, y bien Bien ajustadito Y poder aquí Sacar lo que me dé la gana Gol Por ejemplo El gol Eh El gol más rápido En la historia De la Champions League De CONCACAF Eh, hay Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve goles En el primer minuto De juego El más rápido Es Este A los 22 segundos Daniel Alberto Cruz Castro A pase de Jackson Enrique González Pereira Para el FC Dallas El 14 de septiembre de 2011 Contra la agrupación deportiva Tauro de Panamá El portero era Álvaro Anzola Gol con la derecha En jugada colectiva Sin rechace Desde dentro del área En jugada por el centro A un toque Remate a un toque Y sin que el balón De Ni en el portero Ni en la portería Ni en los palos Ni en ningún contrario Va directo Chilenas Desde fuera del área Es que chilenas Ha habido muy pocas Eh Ahora mismo te digo Chilenas o chalacas Eh Chilenas o chalacas Ha habido Este es de semi-chilena Este es de semi-chilena Este es de semi-chilena Esta es una asistencia de chilena Este es de semi-chilena Este es de chilena Pero fue Desde dentro del área No Desde chilena De fuera del área No ha habido ninguno Goles de chilena Este De Martín Eduardo Zúñiga Este de Rommel Kioto Este de Eduardo Herrera Aguirre Y el último que lo marcó Erkan Cara Esta misma temporada En el partido De cuartos de final De octavos de final Contra Tigres Orlando City Tigres Un golazo de chilena Brutal Este le he visto hoy ¿Cuántas columnas Tiene el archivo Y cómo consiguen los vídeos? El Orsod Pues el archivo El archivo Tiene un huevo de columnas Aquí tienes unas cuantas De ellas Hay muchas también Que están ocultas ¿Vale? ¿Y cómo consigo los vídeos? Pues buscando como un cabrón Con mi propio archivo Utilizando Recursos de internet Estoy Suscrito a plataformas De De partidos Bueno, en fin Buscando en Youtube O sea No te puedes No te puedes hacer Ni la más remota idea De lo que ha supuesto esto Porque los últimos partidos Son fáciles de encontrar Los puedes ver prácticamente En cualquier sitio Pero los primeros partidos Tío Han sido Ha sido un sufrimiento De cojones Un sufrimiento De cojones Ahora el currazo definitivo Sería enlazarlo Con el vídeo De cada gol No, no Robleiro Ni de coña Ni de coña Ni de coña Eso no Eso no Eso no Eso no Precisamente para eso He hecho este archivo Con todos los goles codificados Para no tener que ver El vídeo del gol Y saber cómo ha sido el gol Entonces sería Sería absurdo Sería absurdo El linkar el gol Cuando tengo aquí Todo lo que necesito De cada gol Bueno, pues eso Este proyecto Que lo empecé En pleno confinamiento Lo he terminado hoy Y joder Que estoy contento Coño Chip, chip, chip Él es Mr. Chip Chip, chip, chip Él es Mr. Chip Chip, chip, chip Él es Mr. Chip El estadista del fútbol